Nuestra clase número 13 de matemáticas 1 y lo que vamos a hacer es retomar lo de la clase pasada solamente que vemos con algunos métodos más o sea en realidad que teníamos unidad número 4 sistemas de ecuaciones lineales aplicados a administración y economía quiero retomar uno de los problemas que les habilita para trabajar el trabajo práctico número 7 y recuerden que nuestro foco es dar los fundamentos y que fundamental era muy diferente a explicar lo que yo estoy haciendo entonces vamos a tomar el mismo problema que teníamos la clase pasada para la clase número 12 donde teníamos un conjunto de datos y había que analizar si se mantuvieron los precios pero había que dar fundamentos y habíamos estado trabajando la semana pasada con un método de Gauss de Gauss Jordan y lo que quiero es y uno cómo lo trabajaría con reglas de Kramer darles estrategias nada más del uso de software cómo puedo hacer incluso después con ecuación matricial estrategias del uso de software pero eso no significa que tengo que estar contando mis fundamentos el uso del software entonces vamos a mirar regla de Kramer y en realidad regla de Kramer no la puedo aplicar en todos los sistemas tengo alguna condición este es el sistema de ecuaciones que nosotros teníamos y lo que podemos sí hacer si uno mira cuando podemos usar la regla de Kramer básicamente lo tenemos en sistemas que tienen la misma cantidad de ecuaciones con la misma cantidad de variables tengo una condición como en este caso sería tres ecuaciones tres variables pero no es suficiente con eso tengo que tratar de armar la ecuación matricial que en este caso era este a por x igual a b uno diría que es a es la matriz de coeficientes una vez que he dispuesto en este caso lo he ordenado a todo mi sistema de ecuaciones y puedo sacar la matriz de coeficientes y lo que me está pidiendo para poder aplicar regla de Kramer que no es nada más que una división entre dos determinantes y esto vuelve a la unidad a la unidad tres porque ahí sí habíamos visto determinantes nuestro foco de la unidad número tres le habíamos enfatizado en matriz de insumo producto lo que quiero analizar ahora porque van a ser también nuestras próximas clases cuando vimos matriz de insumo producto les pedíamos que directamente lo hicieran con software a obtener una inversa en este caso ahora que mejoramos todos los fundamentos y técnicas ya no lo puedo hacer directamente con el software con el software lo único que puedo hacer es controlar alguno de los datos y lo que queremos hacer es decir bueno a ver tenemos algunas estrategias de cómo podés hacer rápido con el software cómo podés copiar algunas imágenes para llevarlas a Word y tratar después de explicar qué es lo que ocurriría entonces vamos a intentar en este caso ver en nuestro sistema vemos primero que efectivamente el determinante es distinto de cero y lo que hacemos a continuación es decir bueno aplicamos reglas de Kramer en este caso yo lo tengo copiado al sistema porque no es la idea que lo vamos a trabajar juntos entonces deberíamos estar viendo que este determinante sea distinto de cero y acá tengo algunas estrategias esas estrategias a ustedes la habrán visto qué es lo que puedo llegar a hacer podría agregar dos filas en este caso que es de 3x3 podríamos agregar dos columnas por ejemplo uno dice bueno voy a agregar estas dos columnas y ahora teníamos que hacer algunas cuentas en particular teníamos que mirar los elementos que se encontraban en la diagonal principal y todas las paralelas a ellas cuáles todas las otras paralelas a ellas vamos a pintarlas con otro color estos elementos esto no lo tengo que estar pintando cuando estoy esto viene en la explicación no es que ah bueno lo tengo que pintar cuando lo voy a estar explicando no, no lo tengo que estar pintando solamente que puedo decir bueno voy a calcular un determinante hago esos productos los vamos a hacer sencillamente lo que uno pediría y acá es fácil hacer las cuentas usando el software porque lo que diríamos es mira quiero multiplicar este multiplicado por este otro multiplicado por este otro el software me ahorra cálculos porque si yo ahora extiendo miro para acá y uno dice ¿qué fue lo que me multiplicó acá? entendió lo que estoy multiplicando que son los elementos que están en esta disposición en este caso sería F2 multiplicado por G3 multiplicado por H4 y al desplazarlo hacia la derecha entiende que desplazo una unidad entonces no tengo que hacer la cuenta de nuevo de 6 por 6 36 por 1 36 o sacar acá 3 por 2 6 por 2 12 lo saca directamente ahora tendríamos que decir bueno ¿qué teníamos que hacer después? y lo que teníamos que estar tratando de hacer es multiplicar los que se encontraban en la diagonal secundaria y todos los elementos que eran paralelos a ello entonces vamos a colocar acá diagonal secundaria y acá me saco la cuenta directamente voy a decir bien ¿qué es lo que debería estar multiplicando? y multiplico el 3 multiplicado por pero no lo escribo tico las casillas por 1 ¿esto lo tengo que explicar? no, no tengo que estar explicando tico la casilla pongo acá esta es la explicación del software directamente lo que sí debo entender la lógica que tiene lo podría hacer hasta en Excel cualquiera de ellos y es ahora estéando para allá ¿y qué estaríamos sacando la cuenta? puedo controlar ¿qué es este? y el 3 por 4 12 acá porque eran números pequeñitos el 1 por 6 por el 2 me queda el 12 el 6 por el 2 por el 4 me queda 48 entonces estos estos productos acá vendrían restando mientras que todo este grupo de productos tendríamos sumando si los quiero mirar así en técnica bueno puedo hacer la cuenta entonces en nuestro caso es ¿qué me quedó con el determinante? y tendríamos que decir ¿puedo ticar cada uno de ellos? sino decir mira lo que quiero es la suma si tengo muchos elementos de estos tres elementos y lo que voy a hacer es restarle la suma de estos tres elementos podría haber hecho uno a uno ¿qué sería uno a uno? y saco la cuenta y bueno a ver ¿qué eran? tenía que sumar este elemento más este elemento más este elemento y ahora empezar a restar menos puedo abrir un paréntesis este elemento menos este elemento menos este elemento ahí me quedaron fuera de paréntesis lo que tengo que ser cuidadoso con esto es lo que mencionábamos hace un rato que lo que uno tiene que estar mirando bueno me daba 16 porque me faltaron los paréntesis uno tiene que agilizar el modo en que uno está haciendo las cuentas porque cuando uno va a un examen dispone de dos horas para todo eso entonces uno dice no yo lo quiero hacer sumamente tranquilo ¿tengo la posibilidad de controlar si esto está bien? sí tengo la posibilidad de controlar ¿cómo puedo controlar? y bueno a ver creo voy a crear la matriz que es la M1 y lo que le voy a pedir es a ver cuánto me da el determinante en este caso determinante de la matriz M1 porque a mí me dio me dio menos 8 sí me dio menos 8 bueno ahora lo que puedo hacer es yo acá lo llené de colores a todo esto pero lo que uno agarraría es me lo puedo me lo puedo llevar a todo esto y decir bueno mira lo voy a pintar así con algunos colorcitos nada más como para pensar y explicar puedo llevármelo y como y bueno agarro miro corto y acá imágenes quiero cortar acá estas imágenes tengo el sistema puedo para explicar cosas pero estuve haciendo algunas cuentas acá tendré que llevármelo después a Word y decir bueno mira lo que hicimos acá les agregamos las dos columnas puedo jugar acá en este caso con colores ¿a qué le llamo jugar con colores? podríamos decir mira lo que teníamos en nuestro caso era esta era la matriz de coeficientes y lo que hicimos fue agregarle dos columnas bueno eso es lo que uso una de las reglas ahora podríamos decir bueno esto era esto significa que puedo aplicar las reglas de Cramer y ahora ¿cómo voy a calcular cada una de las variables? yo voy a tomar una de ellas y básicamente lo que voy a estar pensando si quiero calcular por ejemplo la variable X voy a hacer un cociente entre dos determinantes ¿cuál era la lógica de estos dos determinantes? y aquí lo que estaba colocando no es nada más que estos valores y puedo hacerlo rápido o copio y pego o empiezo a volver a tipear cada uno de ellos ¿y qué colocaba a continuación? básicamente era de tu matriz de coeficientes lo que hacía era qué variable quería reemplazar los de la X reemplazaba por los términos independientes bueno estos quedaban iguales entonces los pegaba y ahora deberíamos proceder el denominador ya sé cuánto es ya lo tengo calculado eso me da menos 8 listo ahora me quedaría calcular ese determinante ¿qué puedo hacer? y puedo agregar dos filas agregar dos columnas vamos a hacerlo distinto a este lo vamos a pegar acá y lo que puedo hacer es decir bueno mira lo que vamos a hacer es le vamos a agregar las dos primeras filas tengo las dos primeras filas y ahora lo que debo estar pensando es ¿qué productos debo hacer? vamos a mirar los de la diagonal principal estos productos que están acá deberíamos multiplicar yo lo voy a colocar acá la cuenta es ¿cuál? el 470 multiplicado por el 4 multiplicado por el otro 4 no escribí en números ahora tendría que hacer el 700 por el 2 por el 3 pero si lo cargué esto antes y esto significa que uno ya ganó experiencia haciendo estas cuentas sencillamente estiro y ya tengo todas las cuentas de por medio ¿cómo se calcularon cada uno de ellos? ¿entiende? ¿lo puedo controlar a ver si está bien? sí tendría que mirar ¿qué es el 700? y es el H9 multiplicado por el I10 a ver ¿es cierto? H9 por el I10 por el J11 sí está bien es esto ¿este cuál debería ser? y debería ser el 390 que es el H10 entonces uno dice el H10 por el I11 por el J12 está bien todos esos irían con su signo vamos a pintar así en verde ¿y qué deberíamos colocar ahora? los que están en la diagonal secundaria de este determinante porque estamos usando una de las reglas nada más y saco la cuenta ahora ¿cuáles? y diríamos igual y entonces digo el 3 que lo multiplica por el 4 que lo multiplica por el 390 y extiendo extiendo entonces me va a copiar el formato tengo forma de corroborar si está bien sí ¿cómo lo corroboro? y mirando es decir ¿qué debería aparecer en mi cuenta acá el 5670? y es el 6 por el 2 por el 470 ¿pero quién es el 6? el 6 no es nada más que el J9 lo miro acá sí es el J9 multiplicado por el 2 que es el I10 lo miro es el I10 multiplicado por el 470 que es el H11 me voy arriba me da ahora deberíamos sacar solo cuentas acá voy a colocar acá la cuenta ¿qué cuenta deberíamos colocar? deberíamos colocar la suma de todos estos elementos que están acá restándole la suma de todos los elementos de las multiplicaciones que estaban en la diagonal secundaria 1.1360 entonces uno diría bueno entonces esto que me quedó acá era el 1.1360 lo tendríamos que estar dividiendo por el valor menos 8 eso es lo que me estaría dando el valor de la variable X en este caso dividido el valor menos 8 170 me daría en este caso uno puede corroborar si esto es así o no después que terminamos todo el sistema me puedo dar cuenta le puedo pedir directamente al software que resuelva me voy y uno dice a ver cómo lo controlo estos son sistemas de control directamente no la resolución que nosotros pedimos que es aprendan a tipear no que te permite te permite directamente decir a ver quiero controlar cuánto me da este sistema bueno voy a pedirle acá soluciones voy a tener acá una lista de ecuaciones listas de variables cualquiera de ellos que voy a colocar acá si voy a colocar acá listas de ecuaciones voy a necesitar colocar una llave cuál es en este caso y bueno es x más 6y más 3z me tiene que dar igual a 470 coma 2x más 4z esto es 4y más 6z esto es control después de mis respuestas nada más esto es x más 2y más 4z igual a 390 390 me voy como quiero el listado quiero que coloquen el valor de x primero el y después el z después cierro y voy a tirar y me dice mira la x vale 170 la y ¿por qué es? porque es el orden que yo le pedí en las respuestas a x y z podría haber puesto solamente la x y me tiraba solo la x la x vale 170 la y vale 30 la z vale 40 bueno esto me permite tengo control en lo que estoy haciendo no puedo decir no me doy cuenta si el sistema que resolví está bien si me había dado 170 es correcto lo que estuvimos haciendo bueno entonces si podría aplicar regla de kramer y ahí está la idea de cómo aplicar regla de kramer ¿puedo aplicar una ecuación matricial? ¿qué es esto? hacer una ecuación matricial y la ecuación matricial lo que me estaría diciendo en este caso es que puedo expresar que las incógnitas la matriz de incógnita en nuestro caso no es nada más que la inversa de la matriz de coeficiente multiplicada por la matriz de los términos independientes pero entonces para eso tengo que dar algunos fundamentos de por qué es posible trabajar con una ecuación matricial es posible trabajar con la ecuación matricial primero porque el sistema es cuadrado tiene tanta cantidad de ecuaciones coincide con la cantidad de incógnitas o variables que yo estoy teniendo y el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de cero porque si no no podría aplicar resolverlo por ecuación matricial tengo que dar fundamentos de cómo encontramos la inversa ya vemos el repaso cómo encontramos la inversa fundamentos de cómo efectuamos el producto después entonces lo puse directamente no cómo efectuamos el producto que voy a estar multiplicando filas multiplicadas por columnas tengo que decir de qué tamaño es la primera matriz de qué tamaño es la segunda cómo me queda la matriz respuesta de esto esto ya lo traíamos de la unidad anterior veamos cómo sacar la inversa la estrategia de cómo sacar la inversa en el caso de geogebra y cómo hacer cálculos rápidos y no es calcular la inversa pidiéndole al software la inversa que eso es lo que hacíamos en matriz de insumo producto en la unidad anterior ahora ya tenemos todos los fundamentos de cómo se encuentra esta inversa me voy acá entonces vamos a hacer algunas cuentas bueno yo voy a eliminar acá decir bueno mira vamos a hacerlo acá simple voy a eliminar todo lo que tenemos acá voy a cambiar acá también los colores y vamos a mirar acá cuál es la estrategia para estar encontrando la inversa en este caso la estrategia que encontramos es hacer combinaciones lineales entre filas y columnas ponemos al lado de la matriz de coeficientes la matriz identidad esto lo tienen ahí en el módulo explicado paso paso a paso pero lo que quiero es algunas estrategias del uso de software que les ayuda a ganar tiempo y lo que hacemos es en nuestro caso es hacer operaciones elementales entre filas y columnas y lo que nosotros queremos hacer es acá tenemos la matriz de coeficiente ahora tenemos la matriz identidad y lo que quiero hacer haciendo operaciones entre filas ¿cuál es la fila? esta vamos a considerar haciendo operaciones entre filas lo que quiero hacer es que esto que tengo de este lado sea la matriz identidad si yo logro hacer operaciones entre filas ¿cuáles eran las operaciones entre filas? y lo que yo puedo estar haciendo es a una fila le sumo otra multiplicada previamente por un número a una de las filas lo que estoy haciendo es la multiplico por un número distinto de cero esas operaciones me garantizaban una equivalencia entonces cuando logre tener hacia el final la matriz identidad después de hacer varias transformaciones encuentro la matriz identidad lo que me quedó del otro lado es la matriz inversa ¿tengo formas de controlarlo? si puedo hacer las cuentas y puedo pedir directamente acá ya tengo la matriz M1 y lo que uno podría decir es a ver ¿cuál va a ser mi resultado? no es lo que tengo que hacer de manera directa tendría que hacer inversa ¿de cuál matriz? de la matriz M1 deberíamos llegar a ese resultado lo que vamos a obtener por operaciones elementales a ese resultado bueno entonces vamos con operaciones elementales yo voy si no me quiero perder puedo marcar algunas líneas como para no perderme la primera fila queda igual la puedo copiar y pegar o sencillamente lo que puedo decir mira yo lo que hago es copio ese elemento y lo que hago es estiro eso es una estrategia de cada uno yo uso esa nada más y estoy copiando ahora mi estrategia es usando esta fila esta va a ser para mí la fila pivotal y lo que voy a tratar de hacer con esa fila pivotal es que estos dos elementos que se encuentran allí se hagan cero o sea porque lo que quiero hacer es que este lado la matriz de coeficientes haciendo operaciones elementales lo que no voy a poder hacer es cambios entre filas lo único que puedo hacer es o a una fila la multiplico por una constante diferente de cero o a una fila le sumo otra fila multiplicada previamente por un número y lo que quiero es que acá se parezca a esto tengo la suerte que ya tengo un uno me faltan los dos ceros posteriormente es como lo que uno hace es el método de Jordan en nuestra segunda etapa voy a querer el uno acá porque busco esto y voy a hacer combinaciones para que este y este se hagan cero finalmente voy a pretender que acá me aparezca un uno porque acá aparece un uno y que estos dos sean un cero vamos entonces esta es mi fila pivotal cuál es la combinación que voy a estar haciendo aquí y acá voy a decir como voy a marcar con una fila pero se lo marco con una sola casilla voy a decir mira es a esta fila que está acá aunque yo toque un solo elemento lo que voy a hacer es le voy a sumar la primera fila multiplicada por menos dos acá podría escribir menos dos porque son números enteros no hay ningún problema la dificultad está cuando ustedes comienzan a trabajar y van a pasar en la matriz de insumo producto que a mí lo que me está mostrando el programa son a lo mejor un número con dos decimales pero eso no significa que tiene dos decimales puede tener es un número irracional con infinitas cifras entonces no me conviene estar escribiendo el menos dos acá sí lo podría hacer lo que quiero hacer es enseñarles la estrategia y es ese número que está acá pero lo quiero fijar en fila y en columna para eso necesito colocarle un símbolo de peso allí y un símbolo de peso allí con eso al colocar el valor de F3 que está colocado así con un signo de peso antes fijé la fila y la columna o sea lo fijé al número eso no va no va a cambiar tiro y me dice está bien me da cero y ahora estiro hacia allá puedo controlar sí a ver cómo se hizo estas cuentas a la primera fila se la multiplicó por menos dos si yo lo saco multiplicado por menos dos me quedaría seis por menos dos me queda menos doce cuando yo le sume el cuatro me queda el menos ocho que es el que estaríamos colocando acá el mismo criterio con la última fila con la última fila voy a tomar es a la última fila lo que voy a estar sumándole es la primera fila previamente multiplicada por menos en realidad unice cómo lo logro que se haga se haga cero y multiplicando por menos este valor así que lo vamos a estar combinando fijando filas y columnas así que acá vamos a colocar y fijamos y extendemos cómo me doy cuenta si esto está bien y podríamos hacer la cuenta cómo logramos hacer acá que esto sea un menos uno en realidad un cero multiplicamos por menos uno a la primera fila cuando hacemos un menos seis y se lo sumamos al dos me queda un menos cuatro vamos con las siguientes operaciones elementales nuestro siguiente propósito es que aquí aparezca un uno bien cómo hacemos para que allí aparezca un uno dejamos aquí que esto la primera fila la dejamos tal cual está la extendemos y lo que vamos a hacer tres ahora nuestro siguiente paso es que aquí se nos convierta en un uno básicamente lo que hacemos es una combinación una operación elemental en la segunda fila la segunda fila habría que multiplicarla por menos un octavo bien pero en nuestro en nuestro caso para que eso acontezca lo podemos hacer de esta de esta forma es a esta fila lo que vamos a estar multiplicando como lo quiero multiplicar por menos uno octavo van a ser por menos uno octavo pero como ahí tengo un menos ocho básicamente es un uno dividido este valor y a este valor lo que vamos a hacer es lo fijamos lo dejamos fijo ahí tenemos el menos un octavo si extendemos aquí nos tiene que aparecer el valor uno la última fila la vamos a copiar y la vamos a dejar tal cual está ya la tenemos así que ya tenemos el cero que estaba allí extendemos miramos bien vamos a marcar este este detalle ahora acá tenemos un uno nuestra meta es hacer cero este cero este nuestra fila pivotal es esta la vamos a marcar y hacemos combinaciones cuáles van a ser esas combinaciones nuestras combinaciones van a ser a la fila uno lo que voy a hacer es le voy a estar sumando la fila dos multiplicada por menos seis en nuestro caso voy a ticar pongo el menos tico ese valor fijo la fila fijo la la columna obviamente acá nos queda un uno pero si extendemos nos tiene que aparecer el cero ahí está la segunda fila que es la pivotal permanece inalterada así que esta la extendemos y vamos para allá que nos queda por hacer ahora nos queda por hacer un cero aquí y hacemos una operación elemental nuevamente entre filas y columnas cuál va a ser esta operación es a esta fila lo que vamos a hacer es les vamos a estar sumando la fila anterior previamente multiplicada por menos y vamos a elegir cuál es el valor es este que nosotros lo fijamos en fila y en columna tocamos un enter como nos vamos a dar cuenta si está bien extendemos logramos ahí el cero ya tenemos bastante avanzado queda muy poco por hacer tenemos un uno principal y los ceros debajo acá está el uno en la el siguiente uno principal que está más a la derecha que el anterior y tiene cero los que tiene arriba el siguiente uno principal está aquí tiene un cero faltaría este último hacerlo cero cuál va a ser nuestra meta vamos a usar esta como filo pivotal entonces a la primera fila lo que vamos a hacer es sumarle la última fila multiplicada por menos tres hacemos esa cuenta entonces es a la primera fila le vamos a estar sumando la tercera fila previamente multiplicada por menos y elijo es el menos tres es ese valor fijamos la fila fijamos la columna un enter y extendemos hacemos a continuación simplemente copiamos para mí es este elemento y extiendo quiero copiar la misma fila y la última es voy a copiar este elemento y extiendo para tener cuáles son los elementos y ahí está cómo controlamos si está bien ya teníamos cuál era la inversa menos 0,5 2,25 menos 3 correcto 0,25 0,13 0 correcto 0, menos 0,5 1 lo tengo esto podríamos agarrar hacer copiar cómo llevamos esto a Word para tratar de explicar simplemente voy me busco recortes nuevo elijo qué es lo que quiero copiar acá voy a copiar por ejemplo estas últimas las quiero copiar me las llevo a Word sencillamente las copié y ahora trato de explicar me abro el archivo en el cual veníamos trabajando y entonces pegamos nuestras matrices y ahora explicamos qué fue lo que hicimos en cada una de ellas lo último que les queríamos contar era qué pasaba si teníamos sistemas de ecuaciones que no eran cuadrados por ejemplo este es el mismo problema pero en lugar de lograr armar dos ecuaciones tres ecuaciones solamente lograríamos armar dos nada más entonces nuestro sistema nos queda mucho más pequeñito mucho más pequeñito serían las dos primeras ecuaciones yo sé que si me pasa esto que voy a tener tres variables dos ecuaciones no puede llegar a tener solución única acá esto ya me está augurando que esto no va a tener solución única si voy en los fundamentos ecuación matriciana no puedo usarlo porque no es un sistema cuadrado reglas de Kramer tampoco las voy a poder estar usando el método de Gauss-Joran sí es el único que puedo llegar a usar porque es el que me lleva a reducir ¿qué sería nuestro caso? bueno ponemos nuestros coeficientes los términos independientes y la lógica era tratar de escalonar y reducir no hacemos el cálculo acá lo teníamos vamos a aplicar nos llegaríamos a esta instancia ¿qué nos está diciendo esto? puedo encontrar el valor de i el valor de i sale fácil 30 con el valor de i lo llevo arriba pero me queda una ecuación donde estamos diciendo mira la x está dependiendo de los valores de z ¿lo puedo resolver con GeoGebra? ahora sí para controlar me tiraría esa respuesta ahora es ¿cómo doy la respuesta? la respuesta no puedo quedarme con esto en realidad tendría que decir el sistema que voy a dar como respuesta queda esto el valor de x está en dependencia de z el valor de i sí vale 30 y z vale el valor que yo quiera tomar lo tengo que ver ahora si lo veo matemáticamente diría bueno matemáticamente eso tiene infinitas soluciones ¿por qué infinitas soluciones? porque es cualquier valor que yo le vaya a dar a z entonces teniendo el valor de z lo coloco acá arriba claro tengo infinitos valores para darle a z sin embargo en nuestro contexto z hay valores que no puede tomar es el precio que tiene cada sobre de jugo entonces podría pensar tiene lógica que me lo hayan cobrado los sobres de jugo en valores con centavos por ejemplo y uno podría pensar no no tendría lógica ahí lo tengo que ver en el contexto del problema no podría ser que me lo hayan regalado sería valor cero entonces esto habría que fundamentar podríamos empezar a hacer cuentas mira si valía un peso entonces saco la cuenta el valor de i era el valor de la factura y el valor de x era el precio de la caja de leche del año 2022 era para saber si me habían cobrado el mismo valor ¿no? entonces ¿cómo saco la cuenta? y bueno no me queda nada más que empezar a restar valores y uno dice bueno puedo encontrar una cantidad de valores al respecto y esto me da un conjunto no infinito sino un conjunto determinado de valores hasta ahí llegábamos para que ustedes puedan avanzar con los trabajos prácticos les dejamos un fuerte abrazo que pasen una buena noche disfruten en la familia de los afectos chau 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 buenas noches chau chau buenas noches chau chau chau